Sí, en la democracia es así. Es el pueblo el que manda. Pero hay que pensar en la canción de Chavaflores. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Si el pueblo decide quién debe ser presidente o presidenta, se tiene que obedecer. Porque esa es la democracia. El pueblo manda. Y si se equivoca, vuelve a mandar. Y lo voy a decir, la voz del pueblo es la voz de Dios y la voz de la historia. Y ya. ¡Gracias!